suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con dos buenas noticias para nuestro querido Barça primero la renovación del lateral canterano Héctor Ford hasta el 2029 con una cláusula anti-jeques de 500 millones de euros el chaval la está rompiendo en los últimos partidos y asegurarlo durante los próximos años sin lugar a dudas es una brutal noticia y la segunda es que el Barça está a punto de cerrar su primera venta se trata de nada más y nada menos que el central marroquí de 21 años que ha jugado cedido el Betis esta temporada Chad y Rian el Barça está a punto de cerrar su traspaso al Crystal Palace inglés una cifra que ronda los 20 millones de euros sin lugar a dudas es una pedazo de noticia referente a las arcas del club seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona vamos a escuchar lo que han dicho ayer el programa del salseo nacional sobre la última hora de Xavi en el Barça atentos a lo que han dicho algunas personas sobre el futuro de Xavi cuentan que el entorno deleganense les filtra información vamos a por ello Xavi no lo sabe Xavi no sabe que está afuera no lo sabe a través de la directiva vale, vale, pero es de quien lo tiene que saber Xavi Xavi está afuera 100% bueno J, a ver, J 100% ¿Cuidamos a J? J, repito hago la pregunta otra vez eh, eh ¿das por hecho, J, que Xavi está afuera? 100% no sucede algo extraordinario lo dije el otro día el otro día me preguntó a Edu y dije que había un 1% creo que el 1% es de más, mucho creo que menos de un 1% que tiene para algo muy extraordinario durante esta semana para que Xavi continúe o sea, la decisión está tomada eh, Laporta lo tiene muy claro y extrañamente en Laporta que suele ser de de, de de ahora cambio, ahora no sé qué porque es muy de de Calentones esta vez es una decisión muy meditada Luis es que de Calentones es una persona emocional y el otro día el otro día quedó herido no quedó herido porque Xavi hiciera una declaración de realismo porque en realidad al entrenador del Barça nadie le pide que haga ninguna declaración de realismo hay también una cosa que es la responsabilidad corporativa por lo tanto el realismo lo tiene que trasladar el presidente no al entrenador pero dicho esto no es este el problema el problema es que esa declaración es del todo antagónica con lo que le contó al propio presidente convence al presidente con el argumento contrario que luego expone en rueda de prensa pública y esto es lo que realmente no molesta al presidente de la Barça cuando llega esa cena en casa de Laporta todos pudimos analizar aquí el gesto de Xavi hundido Xavi estaba antes de entrar en el entrenador de la puerta Xavi estaba fuera desencajado que no podía abrir no se os acordáis no podía abrir la puerta no encontraba cómo y en dos minutos Xavi dice le expresa la puerta a lo que ha dicho Lluís que es capaz de sacar esto adelante con gente joven que es un que es un proyecto que ha iniciado él que quiere continuar que venga quien venga lo va a sacar adelante que hay equipo que serán competidores que pueden luchar al máximo nivel claro al cabo de 10 días expone de una forma diría que incluso un poco triste una realidad totalmente diferente durante esos 10 días pasaron muchas cosas hubieron muchísimas reuniones planificando la temporada del año que viene Xavi seguía pidiendo jugadores y desde parte de la directiva pues especialmente de Deco pues se le frena abajo diciendo espérate que a lo mejor esto no va a ser posible yo quiero este jugador Deco decía pues a lo mejor este no te voy a traer a este y esto ya pasa y esto ya pasa y ahí cambia las situaciones Xavi que limite luego Xavi que dice que se siente querido y se queda luego que pasa lo del Chirona hace daño ¿no? la derrota del Chirona hace daño mucho daño encajar 8 goles ahí es donde empiezan las dudas de la puerta en Chirona y ahí hay una fractura mucho más grande donde la que había entre Deco y Xavi mucho más grande de la que había en Chirona con la victoria del Chirona sobre el Barça ahí empiezan las dudas de nuevo deportivas sí deportivas sí no me refiero a que al final ya confiaba ciega en la puerta de Xavi ¿eso fue cuántos días después de ratificarlo? la misma semana fue el fin de semana después de ratificarlo primer fin de semana primer partido en casa de la puerta confirmas a Xavi que sigue Xavi que tal martes y fue el domingo un sábado sí después de Girona pero al final vosotros tenéis que saber que eso es la duda fundamental sobre el carácter competitivo que el entrenador en este caso Xavi Hernández es capaz de imprimir al equipo que no hay jugadores de nivel para el próximo año porque en el mercado el Barça se mueve hasta donde se puede mover ya los caemos todos ya los caemos todos al final yo tengo clarísimo que la puerta la jueza directiva del Barça está midiendo el carácter el carácter de Xavi desde el punto de vista de cómo le puede dar al equipo la competitividad que ahora no tiene jugando con lo que con lo que puede jugar el tema es que hay que transmitir ¿no le creen a Xavi? ese es el tema lo que decía Luis yo creo que el entrenador no puede la puerta vender ilusión y Xavi diciendo que el Madrid está ahí en la Champions como ve la gente del campo si Xavi el entrenador le está vendiendo que no hay nada eso es un síntoma evidente de esto hay una guerra abierta el tema de esa rueda de prensa es una equivocación a ver pero ahora nos explicáis si esa rueda de prensa se equivoca Xavi con lo que dice o no se equivoca cuando sale Xavi el otro día en rueda de prensa y es digamos tan realista o tan negativo o tan pesimista realista o pesimista no sé cómo llamarlo el Xavi sabe lo que va a provocar eso sí claro el Xavi sabe lo que va a provocar estoy segurísimo ¿me está buscando el enfado de la puerta? yo creo que Xavi en ese momento por primera vez piensa más en él que en el club está pensando en quiero la mejor plantilla Xavi cuando dimite dice que es por el bien del Barça vale y mi pregunta es si Xavi sale del Barça ahora ¿se irá gratis? no 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 bueno se confirma lo que yo informé ayer en este humilde canal que Xavi sin su finiquito no se va quiere sus billetitos 20 millones de euros para irse y está en su derecho es lo que ha afirmado y no se puede decir nada al respecto por cierto pronta recuperación para nuestro presi que está el pobre un poco pachucho yo creo que Xavi no solamente engañó a la puerta sino nos ha engañado a todos primero cuando anunció en enero que se iba y él sabía perfectamente que no se va a ir simplemente era una una estrategia para que la prensa deje de de criticarle y luego pues en la famosa cena del sushi pues prometió a nuestro presidente que confía en esta plantilla que que va a ir a por todas la próxima temporada con los chavales y con los nuevos fichajes y tal y cual y en la rueda de prensa pues para protegerse y tener una excusa más referente a la próxima temporada por si le pintan la cara pues insinúa que la plantilla del Barça es la peor plantilla de Europa cual es una mentira y a nuestro presi lógicamente se sintió traicionado por el egarense pilló un cabrero monumental que todavía a día de hoy lo tiene y ha tomado la decisión pues de de mandarlo a la calle que en mi opinión es un poco tarde porque tenía que haberlo echado en enero cuando convocó esa famosa rueda de prensa fingiendo que se iba a final de temporada y ahora se vamos con el temazo principal bombazo de última hora acuerdo cerrado del Barça para las próximas dos temporadas con un genio de entrenador una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el Barça acaba de cerrar un acuerdo para las dos próximas campañas con un brutal entrenador es el único que ha podido ganar el sextete junto con Pep Guardiola en una sola temporada y se trata de nada más y nada menos que del genio alemán Hansi Flick la misma fuente afirma que el Barça anunciará el fichaje de Hansi Flick la próxima semana cuando se haga oficial el cese de Xavi como entrenador del Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos un saludo